Alejandra, ¿qué tal? Buen día. Un gusto comunicarme contigo y también desearte augurios y éxito en este nuevo emprendimiento que creo que con seguridad así va a ser. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Usted sabe que hace muchos años que hacemos entrevistas y amamos la comunicación. Como recién le decía la profe Liliana Vega, digo, cada uno en lo suyo. Yo creo que cuando uno puede hacer lo que le gusta, tiene la posibilidad en estos tiempos difíciles de hacer lo que le gusta, bueno, somos unos bendecidos. Así que gracias por estar siempre y seguramente lo vamos a abordar cada vez que sea necesario, si usted nos permite, ¿sí? Sí, con seguridad. Vos sabés que esto es así. Nosotros siempre dispuestos en brindar la información que ustedes requieren y que la gente también necesita. Por lo tanto, tenemos buena predisposición a todo esto. Bien. ¿Cómo anda todo por el consorcio? Bien, digamos, tenemos varios aspectos. El tema agua es un año en donde la cota del dique está casi por encima de la media de esta década, por lo tanto, nos está durando un buen año. Casi todos estos años atrás no hemos podido entregar la dotación completa a los usuarios. Y bueno, aunque todavía sería demasiado apresurado decir que vamos a entregar el 100% de la dotación, el daño pinta como para que entreguemos un porcentual mayor que hemos venido entregando estos años atrás. El día de hoy el dique de la viña tiene 97 metros y estamos mediados, un poquito más de mediados de febrero, y es de esperar que lo que resta de febrero y en marzo todavía tengamos precipitaciones importantes que eleven aún más la altura del dique de la viña. Y por supuesto, esta altura representa que tenemos más agua embalsada y que podremos entregar la mayor cantidad de agua en forma de vales a los usuarios. Ingeniero, ¿y a qué se debía la apertura de ayer? Porque no sé si le pasa a usted, pero leo mucho por ahí los comentarios de la gente en las redes sociales, y más de uno se expresaba con preocupación. O sea, algunos lo veían como muy lindo porque, bueno, se produce también, si se quiere, una imagen natural muy bella cuando se produce apertura de compuertas en el dique, pero también están los otros que decían, bueno, seamos cautos, cuidemos el agua. Viene un periodo donde habitualmente tras la sierra no suele tener lluvias tan importantes. ¿Qué sucedió ayer? Sí, lo que sucedió, primero, bueno, lo que vos dices, el periodo de lluvia acá en nuestra zona, el 85% de las lluvias acaecen entre noviembre y marzo. Así que estamos en periodo de lluvia y a partir de marzo prácticamente el agua que logramos embalsar es la que usamos en el riego y los otros usos del agua del dique de la viña. En el día de ayer salió de servicio, mejor dicho, el día sábado, la central hidroeléctrica de la viña, que es por donde nosotros habitualmente evacuamos el agua que usamos en el sistema de riego. Al salir de servicio nos queda la alternativa de evacuar por válvula y en este momento, que estamos por encima de los 95 metros, evacuar por vertedero. Como en las crecidas que han venido estos días atrás, se había acumulado basura, palos, ramas, de todos los plásticos y demás cosas que trae el río, habían sido acumulados en cercanías del paredón, y esto, por supuesto, que produce mal olor, un mal afecto también a la vista. Entonces, la gente de la DIPA, para abastecer el sistema de riego, en lugar de evacuar por válvula, que es lo que habitualmente se venía efectuando, ayer se abrió dos vertederos para, de alguna manera, dejar salir toda esta porquería, toda esta basura, y que el DIPA quede con un aspecto mucho más presentado. Bien. Eso fue desde ayer a las 7 de la tarde, es decir, a las 19, hasta esta mañana, a las 7 de la mañana, que se abrieron dos vertederos, con un caudal, digamos, de unos 5 metros cúbicos por segundo cada uno, para recuperar el DIPA compensador, que había venido bajando, dado que el sistema de riego no se corta, entonces, todo el agua que sale, produce la bajante del compensador. Entonces, para recuperarlo, se evacuó un caudal importante por estas dos compuertas. Bien. Hoy, a las 6 de la tarde, la gente de EPEC ya no le molesta el agua que hay en el río, porque, precisamente, hoy debíamos cortar, porque EPEC entra a trabajar en la central, y todo el agua que hay en cercanías ahí de la central, se puede evacuar por vertedero o por válvula, le molesta, por lo tanto, a las 7 de la mañana, se cortó la evacuación total del DIPA de la Viña, la gente de EPEC trabajará hasta la hora 18, y a partir de ahí, se evacuarán nuevamente, o por válvula, o por vertedero, pero siempre para abastecer el sistema de riego y todos los usos del DIPA de la Viña. No es agua que se está tirando a locas, sino que es el agua que tenemos en el sistema, simplemente que, para aprovechar que estamos por encima del labio del vertedero, se evacuó de esa forma, ¿no? Bien. O sea, tranquilidad, de alguna manera, digo que el hecho de que se evacúe agua del dique, esto no genera que haya una mala utilización, un derroche, ni mucho menos, sino que se necesita abastecer el dique de boca del río para luego lo que es el sistema de riego. A propósito, ingeniero, de la utilización de este servicio, ¿cómo viene la producción? ¿Cómo están trabajando en nuestra zona con respecto al uso del agua? Bueno, tú sabes que nuestra zona productiva principalmente está dedicada a la papa. Sí. Se hacen dos campañas por año. En este momento se está plantando la papa de otoño, que se llama. Y como hemos tenido lluvias importantes en este periodo pasado, no ha hecho falta hacer el riego de preplantación que habitualmente se suele realizar. Creo que el ritmo de trabajo es medio a importante porque las condiciones económicas por ahí hacen que los productores estudien muy bien qué es lo que van a hacer, planifiquen de acuerdo a sus posibilidades también. Así que estamos en un país donde la economía es muy variable y por ahí no se puede hacer previsiones a largo plazo. Entonces, yo creo que todos los que intentan... El hombre de campo siempre arriesga, ¿no? Pero hay veces que no puede hacerlo como él quisiera y yo creo que eso es lo que está, no digo afectando, pero un poco haciendo pensar a todos los productores que en definitiva están en plena época de plantación de papa y bueno, y los otros cultivos que tienen otros productores o los mismos que tienen que atender siguen como alfalfas, como aromáticas y todo lo que se hace en nuestra zona, ¿no? Bien. Es decir que dentro de todo, digamos, bueno, esta cuestión económica del país creo que nos condiciona a todos, ¿no? La mayoría puede tener expectativas porque es justo el tiempo de la siembra, de alguna manera, de la apuesta, si se quiere, a futuro, pero creo que todos en definitiva terminan siendo muy cautos, ¿no? Porque hay una cuestión de inseguridad, si se quiere, ¿qué va a pasar con esto? ¿qué va a pasar con lo otro? Creo que uno, si bien es cierto, las esperanzas no las pierde, pero bueno, la realidad nos indica que son tiempos difíciles. Sí, sí, Alejandro, por supuesto que sí, y más aún teniendo en cuenta que venimos de una campaña anterior que ha sido bastante, digo, pobre, si es de que queremos dar un término, ¿no? Pero los productores no han tenido buenos precios y por lo tanto todo el mundo sufre las consecuencias de esto y, por supuesto, reciente los cultivos que uno quiere efectuar en este momento. Bien. Ingeniero, ¿alguna otra novedad que surja desde el consorcio? Bueno, yo creo que contigo no lo habíamos comentado. El consorcio el año pasado decidió comprar la sede o construir su sede propia. Estamos en un predio que se ha obtuvido en la calle Liceo Segura y estamos en este momento en etapa constructiva. No llevamos el ritmo que quisiéramos porque también nosotros sufrimos las consecuencias económicas de los productores, pero hemos ya puesto en pie un galpón bastante importante de casi 300 metros cubiertos y estamos en la remodelación de la casa para ver si en el transcurso de este año ya podemos ir a la casa nueva. Bien. Que va a ser todo un logro de los productores porque tenemos que pensar que esto sale de los magros ingresos que tenemos acá en el consorcio y que todos provienen de la cuota societaria de cada uno de los usuarios. Es decir, con gran sacrificio, nosotros por ahí sacrificamos algunas actividades y cosas y estamos muy cuidadosos con los gastos para ver, concluir o concretar este sueño que toda la comisión directiva tiene y por supuesto que va a redundar en un mejor servicio, una mejor atención a los productores. Seguro. Le traslado a la consulta de un oyente, ingeniero, y me dice, Ale, pregúntale si mejoraron el sistema de riego y se cuida más el agua, preguntan. Y, Alejandra, a veces la parte económica por ahí nos condiciona a cosas que debemos hacer. El sistema no está funcionando al 100%. Vamos saltando de un lugar a otro, solucionando los problemas más importantes. Por ahí las limpiezas que solíamos hacer años atrás, que eran de los meses ahora de enero, junio y julio, son meses clásicos de limpieza, que solíamos tomar personal eventual. En este momento no lo podemos hacer y lo tenemos que realizar con el magro personal que tenemos. Y por ahí no se hacen todos los trabajos que uno quisiera. Entonces, de todas maneras, bueno, estamos en una etapa en donde estamos informatizando el sistema de riego, en donde estamos un poco controlando de una mejor manera todo lo que es los caudales que salen del dique, los caudales que se entregan y los vales que recaudamos por lo que damos a los productores. Es decir, estamos con una, no digamos presión, sino un control un poco mayor para llegar a una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico. Porque en definitiva, si yo mejoro esta eficiencia al productor, que por ejemplo el año pasado le dimos el 70% de la rotación, podemos decir, bueno, sabiendo que hay más eficiencia en lugar del 70%, podemos dar el 90% y eso redunda en mayor producción, mejora todo porque va a haber más mano de obra, se va a recaudar más impuestos. Todo esto conlleva a un uso más eficiente y todo el espectro que mejoraría en este sentido. Seguro. Necesitamos, necesitamos, sí, obras de infraestructura, por ahí de canales, de compuedos, de obras civiles, digamos, que ayuden a mejorar el tema. Y bueno, hace un par de años se hizo una especie de encuesta o un estudio por gente del INTA en cuanto a la existencia en el uso del recurso. Y bueno, las conclusiones que sacaron que, si bien es cierto, nuestra modalidad de entrega del agua a la demanda, porque el productor usa el agua cuando él la necesita y con los caudales que manejan, que era importante o que era interesante esto, lo que teníamos que hacer hincapié es en los caudales de entrega que por ahí eran algo, no digo excedidos, pero eran generosos. Esa fue la palabra que usó la gente del INTA cuando nos dio el diagnóstico de los estudiados. Y después estaría así lo que es la eficiencia del uso intrapartulariamente, que ya es un incumbencio de los productores donde tendrán que ir viendo de mejora en la aplicación del recurso hídrico porque nosotros pegamos acá con desagües y hay pérdidas importantes al pie del lote por desagües y bueno, todo eso llevaría a una mayor eficiencia y es un trabajo que tenemos pendiente nosotros, pero también los organismos que deberían estar aconsejando a los productores para que se mejore esta eficiencia. Seguro. Ingeniero, quiero agradecerle muchísimo por este tiempo y seguramente lo vamos a abordar en cualquier momento para seguir muy de cerca la actividad de ustedes. Que sea un buen año. Bueno, cómo no. Lo único, un tema más que recién me estoy acordando, en Boca del Río nosotros tenemos los encargados de dique, dos personas que trabajan 18 horas al día más o menos, una en dos turnos y habitan las antiguas casas de ahí de la Secretaría de Recursos Hídricos que están en un estado de deterioro importante. Entonces, se ha decidido construir una pequeña casilla, pero en condiciones dignas para esta gente, para esta gente que está ahí o cuando nosotros también nos toca trabajar o ir, tener esta casilla importante. Y estamos, en este momento, recibiendo la ayuda de otros consorcios, como el consorcio Montiel, el consorcio San Vicente, la misma Municipalidad de Las Tapias nos ha prometido alguna ayuda y estamos a la espera también de la gente de la INAP que vean en qué proporción pueden colaborar con esto. Así que, bueno, esa es otra buena noticia de cosas que nos hacen a que mejoremos nuestra actividad y, bueno, todo lo que es la parte informática, el nuevo edificio y también, bueno, la idea de tener controles en tiempo real en los distintos canales con mecanismos que ya son actuales en el mundo, de medidores hidrométricos que transmiten señales y demás, estamos también en esa tendencia. Si bien es cierto, no hemos instalado nada, pero sí la idea es en algún momento comenzar con todas estas mejoras que, por supuesto, conllevarían a una eficiencia mucho mayor que el recurso de hídrico y, por ende, mejoras en la economía. Gracias, ingeniero. Buena jornada. Gracias. Bueno, para vos también, un gran abrazo y deseo de muchos éxitos y suerte. Muchas gracias.